Son perritos súper inteligentes, están causando sensación en Australia. Hacen todo tipo de trucos que les enseñó su dueño, quien es entrenador de perros. Ellos aprendieron a mantener el equilibrio, a hacer todo tipo de cosas, empujan hasta cochecitos de bebé, se dan besitos. Su dueño los adoptó hace 20 meses, se la pasa mimándolos, enseñándoles nuevos trucos y son perros muy inteligentes. Y como son tan queridos y tan bien cuidados, ellos agradecen aprendiendo rápido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.